Hoy nos hemos levantado Una hora más tarde Mis papás nos llevan al parque ¡Ey! ¡Vamos! Te invito a un chicle Me han dado crema en los zapatos Y pan para los patos La chacha se ha puesto el traje elegante En la mesa han puesto un bocabate Me han dado mi cuchara de plata Y mi padre se ha puesto una corbata Hoy es domingo Hoy es domingo Hoy es domingo Nos visitan los vecinos O acampamos bajo un pino Mi mamá está muy guapa Mi tío se prende un claver en la sola Pan, 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 pan Pan, 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 pan unhealthy, pan pan Ba, pan, 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 pan sono Ahí va. ¿Eh? Oye, ¿por qué no pasas tú para acá? Bueno, toma, oye, un calcetín. Oye, está sudado de hoy, es... Oye, es... Oye, nada más, ahí va, no lo perdáis, ¿eh? Hoy es domingo, hoy es domingo, hoy es domingo. ¡Gracias!